¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Sparking Zero. Hoy el vídeo de Sparking Zero va a ser un poquito... os vais a quedar con un poquito de sensación agridulce. Traigo noticias, traigo noticias, bueno, grandes, ¿vale? Noticias grandes. Vamos a empezar con la noticia... vamos a empezar con una de las noticias que ha dado la vuelta a la red, ha dado la vuelta a internet y que muchos de vosotros pues no estáis de acuerdo con esto, ¿no? Yo os pido, primero, gracias por todos los que me seguís en Twitter, ¿vale? Porque es espectacular todo lo que hacéis y es espectacular todo lo que estamos consiguiendo a través de Twitter. De la noche a la mañana, gracias al Sparking Zero, nos hemos transformado en Twitter. Un montón de seguimientos, un montón de apoyo. La verdad que muchísimas gracias, de verdad, a todos vosotros. Ya sabéis que para mí vosotros sois lo primero y lo que hemos conseguido en Twitter, muchas gracias. Además, en Twitter os vais a encontrar con noticias y cositas importantes, incluso antes de que lleguen al canal en forma de vídeo, ¿no? Es importante que me sigáis ahí. Bien, una de las cosas que se está hablando hoy en este día tan agridulce, he de decir que todo lo que está saliendo del Sparking Zero es brutal, del nuevo Tenkaichi 4. Es increíble, es un juegazo y tenemos que analizar que han conseguido poner pantalla dividida, han conseguido crear el juego perfecto de Dragon Ball. Esto que os vengo a comentar es algo que, a lo mejor, incluso podrían cambiarlo, pero todo parece a que no. Y es que tenemos de Siriax, a través de Dragon Ball Sparking Zero News, tenemos Siriax, es un youtuber que sigo mucho yo, americano, de Dragon Ball, donde está jugando al Dragon Ball Sparking Zero. Y nos damos cuenta de que Vegetta Super Saiyan Blue es un personaje jugable, pero el Super Saiyan Blue Evolution es solamente una habilidad. No es ni siquiera una transformación, ¿vale? Esto a la gente no le ha gustado. Yo pido paciencia. Si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, gente, en la serie de Dragon Ball Super, Vegetta adquiere el Super Saiyan Blue Evolution, pero lo adquiere de forma temporal, es decir, aparece en unos episodios, ¿no? Al igual que el Super Saiyan Blue Evolution, en Kaioken, de Goku, en el torneo de Champa, ¿no? Creo que han querido asemejarse a eso. Y yo no lo veo mal, tener a Vegetta, diferentes tipos de Vegetta, Vegetta Super Saiyan Blue, y que tenga una transformación temporal del Super Saiyan Blue Evolution. Como, digásemos, desbloqueando una fuerza interior momentánea que hace que el combate lo tire más hacia adelante. A mí me ha gustado, sinceramente. Hay gente que no lo ha aceptado porque quieren a Vegetta Super Saiyan Blue Evolution como un personaje, como tenemos en el Xenoverse 2, pero a mí, es decir, que me ha llamado bastante la atención y a mí me parece bastante, bastante bueno. Esa es una de las cosas, o parte, de este vídeo, ¿no? Habrá que ver la versión final, habrá que ver la versión final. En Twitter os voy a poner las ediciones especiales ya traducidas en español por parte de Bandai. Os lo voy a poner en un tuit esta tarde, para que lo tengáis. Y otra de las cosas que os he comentado, y que ya comenté hace tiempo, para que veáis que yo lo que comento en las redes sociales lo hago por algo, es este tuit, ¿vale? El 3 de febrero yo os puse que los personajes de Dragon Ball GT se añadirán a Dragon Ball Sparking Zero con una foto de Goku Super Saiyan 4. Esto lo dijo Furutani. Y hoy he vuelto a poner un tuit, que habéis vuelto a apoyar, muchísimas gracias, donde se está volviendo a hablar de los personajes de Dragon Ball GT. Hay que ver si van a venir en el juego base o mediante DLC, pero obviamente estos personajes van a estar. Si vienen en formato DLC, eso quiere decir que Furutani quiere darle el máximo apoyo a todo lo canon de Dragon Ball, y si quiere sacar algo no canon, lo hará a través de DLCs. Entonces, el nombre de Dragon Ball Sparking Zero lleva el nombre de Dragon Ball porque no está centrado en Z, sino que está centrado en Dragon Ball Super. Por lo tanto, hemos eliminado la Z de este fantástico juego, que para mí es el mejor juego y el juego perfecto. ¿Cómo no van a estar los personajes de GT? ¿Cómo no va a estar Goku Super Saiyan 4? ¿Vegeta Super Saiyan 4? ¿Gogueta Super Saiyan 4? ¿Super Jisín Long? ¿Los dragones? O sea, Trunks GT, Pan... ¿Cómo no van a estar si en los anteriores Tenkaichi ya estaban estos personajes, no? Esa es la información que os traigo hoy del Sparking Zero, que creo que os puede gustar. ¿Que os puede gustar? No. Que os va a gustar y que es súper interesante traer esta información en el canal y, por supuesto, compartir todo esto es increíble y brutal. También se habla de que puede estar Goku Kid, se habla de muchas cosas, ¿vale? Pero de momento lo que tenemos oficial es esto, los personajes de GT van a estar, por supuesto, y Vegetta Blue Evolution, al parecer, no es ni transformación, ni personaje, es un estado, es... es... algo momentáneo, ¿no? Seguiremos viendo cositas interesantes de Dragon Ball Sparking Zero aquí en el canal y las comentaré con todos vosotros. Mientras tanto, podéis seguirme en el canal secundario oficial, que también subo contenido de videojuegos y algo de Dragon Ball. Ha tocado Xenoverse 2 y tocará el Cácaro, tocará el Fighter, tocarán un montón de cosas, así que os recomiendo que me sigáis en el canal secundario oficial. Hemos hecho récord este mes, ¿vale? De suscriptores. Somos casi 6.000, así que muchísimas gracias. Twitter y Instagram para todo esto, porque os vais a enterar de noticias tremendamente increíbles. Muchísimas gracias a todos los que hacéis esto posible, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Atentos a las misiones del DLC 17. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!